Amén. Le doy gracias a las hermanas por este privilegio que me ha dado. Y antes de comenzar este servicio, quiero que me acompañen a leer en Salmos 91. Cuando lo tengan me responden con una mano. Salmos 91. Y la palabra de Dios se le honrando al Padre, a la Hijo y al Espíritu Santo dice, El que habita el abrigo del Altísimo morará abajo de la sombra del Obdipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castión, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste de tu crono. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saleta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Ni mortandad que ande en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil. Más aturdista no llegará. Amén. 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 Y ahora voy a dejar a las hermanas que van a cantar y es la hermana Salmanta y Belén. Hola niños, vamos a cantar. Acá está. Acá está. Amén. 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 Y esa lucha le decía que no me dices no te vas, no me dices no te vas, no me dices no te vas, no me dices no te vas. Así, así, así salaba a Dios, así, así, así salaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así salaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los desumidos, todos alaban al Señor. Unos alaban y otros alaban, todos alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú eres amado, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú eres amado, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Aquí estás, hermoso hombre, te adoraré, te adoraré. 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 Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos. 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 Aquí estás, hermoso hombre, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos. Así estás, hermoso hombre, te adoraré. Mi Dios, así eres tú. Así estás, hermoso hombre, te adoraré. Así eres tú, así eres tú. Aunque no puedas ver estás orando, aunque no puedas ver estás orando. Siempre estás, siempre estás orando, siempre estás, siempre estás orando. Aunque no puedas ver estás orando, aunque no puedas ver estás orando. Siempre estás, siempre estás orando, siempre estás, siempre estás orando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, no sé ni nieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, dulce a mi nieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, dulce a mi nieblas. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de ti si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de ti si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de ti si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de ti si no fuera por tu gracia y por tu amor? Si no fuera por tu amor. Sería como un paja herido que se muere en el suelo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén hermanos, ¿cuántos se gozaron con esas alabanzas? Amén, ahora han llegado los tiempos de las ofrendas y quiero que me acompañen a leer en Malaquías 3.10 Malaquías 3.10 Y la palabra de Dios en le honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice Traer todos los diezmos al alfulí y al alimento en mi casa Y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Y los que van a recoger las ofrendas son Rebeca y Esli Se mueve la mano de Dios en su palabradía Se mueve la mano de Dios en su palabradía Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios en su palabradía Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Amén, ahora vamos a orar por las ofrendas Señor Jesús Amén y Amén Ahora han llegado los tiempos de los especiales Y el primero ha estado en el año Hoy en día niños de mi mamá Voy a cantar en esta reunión Cristo está En esta reunión Cristo está Pues se va a Prometir esta Don de los ocho En los ocho Estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Espíritu más Sé cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Espíritu más Sé cantar Amén Darby Que Dios te bendiga niños Que Dios te bendiga más Voy a cantar Jerusalén Que bonita eres Oh Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Los días niños Están dormidos Los días niños Amén Voy a decir un texto Que se encuentra En Proveos 3.9 Dice Amén Jeremy ¿Qué día va a los fuellecatar? Amarte solo a ti Señor 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 Mi lámina, seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor He costado atento a dar reino Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Allá vale, alá vale, alá vale Allá vale, álame Alá vale, álame Alabaré, 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 alabaré Amén, hasta aquí he llegado a mi tiempo Y dejo al predicador de este día Que es el hermano Darby Que Dios te bendiga niños Que Dios te bendiga más Antes de comenzar quiero pedirle las gracias al Señor Y a las hermanas por este privilegio que me dieron de predicar Y para comenzar este servicio vamos a ir a palabras de oraciones Padre nuestro que está dando siendo notificado que sea tu nombre Padre gracias por otro día más de vida en tu templo Padre dale a estos niños inteligencia para todo Padre cuídalo cada día de su vida Padre y si hoy tu vienes Padre llévalos con ellos Pero no todos sus pecados Padre en nombre del Padre Dice Haz que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros Haz también hacer vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas Este texto bíblico dice que nosotros tenemos que tratar bien A la gente que los quiera hacer daño porque no es Porque nosotros tenemos que hacer el buen ejemplo a ellos Amén Punto 2 Tenga cuidado con lo que hable San Mateo 12 36 hasta el 37 Más yo os digo que de toda la palabra ociosa que hablen los hombres De ellos darán cuenta en el día del juicio porque por todas palabras serás justificado Y por todas y por tus palabras serás condenado Todo cristiano tiene que no decir malas palabras porque Dios no le agrada eso Y en el día del juicio Dios le va a enseñar todas las malas palabras que usted digo Y también usted va a ser condenado si no pide perdón Punto 3 Perdona a tus enemigos En San Mateo 6 14 hasta el 15 Dice Porque sé perdonar a los hombres sus ofensas Os perdonaré también a vosotros Vosotros Padre Celestial más si no perdonas a los hombres sus ofensas Tampoco vosotros Padre os perdonará a vosotros ofensas En este texto bíblico podemos ver que Dios quiere que nosotros perdonemos todos nuestros enemigos Porque si perdonamos a nuestros enemigos los hombres sus ofensas Vosotros Padre Celestial os perdonará también Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará sus pecados Punto 4 Ora En San Mateo 6 9 hasta guión 13 Dice Vosotros pues oráis Y se Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre Vení tu reino Haz tu voluntad como en el cielo Haz también en la tierra el pan nuestro de cada día Das no hoy y perdonarás Perdona nuestros Deudados Deudados Deudas Como también nuestro Perdonamos A nuestros deudores Y nos metas En tentación Perdón más líbranos del mal Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén Este bíblico dice que nosotros tenemos que orar Que tenemos que orar Para que nosotros le pedimos perdón Por todos nuestros pecados Y darle gracias por todas las cosas De todas las cosas también Cuando nosotros oramos es para hablar con Dios Y cuando nuestro Y cuando nosotros tenemos problemas Podemos hablar con Dios Que los ayude Amén Punto 4 Dar gracias Y ser feliz Todo cristiano tiene que dar las gracias Y estar feliz Por todas las cosas que Dios Les da hasta lo más pequeño Porque esto es lo que agrada al Señor Salmo 119 105 Dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrará a mi camino Todo cristiano tiene que leer la Biblia Porque Si no lees la Biblia No vas a poder saber las leyes de Dios Y también vas a tropezar en cosas Porque esta es nuestra luz para ver en la oscuridad El punto es leer la Biblia Usted puede preguntar Como así la oscuridad La oscuridad es el diablo que te quiere dar mentira Pero si leemos la Biblia Si leemos la Biblia Nosotros no vamos a creer ninguno de sus mentiras Por eso nuestra Biblia se representa como la lámpara Punto 5 Ayuda a la gente que necesita ayuda Mateo 25 5, 34, 40 Dice Entonces el Rey diría a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Era dar el reino preparado para vosotros Discindiendo la fundición del mundo Porque tuve hambre y me distes de comer Tuve sed y me distes de beber Fui frustrado y me recogiste Estuve desnudo y me cobriste Enfermo y me visitaste en la cárcel y viste a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos al viento y te sustimos O sendiento y te vimos de beber Y cuando te vimos frustrado y te recogimos O desnudo y te cubrimos O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti Y respondió el Rey les diría De cierto os digo que en cuanto lo asistes a uno de estos mis hermanos Más pequeños a mí lo asistes En este texto bíblico podemos ver que Dios quiere que nosotros le demos de comer a los pobres Porque ellos tienen necesidades y si lo hacemos Dios lo va a bendecir a nosotros en buena manera Punto 7 Nosotros tenemos que Punto 7 Hablar a los demás Acerca de Dios Nosotros tenemos que hablarle a los demás Acerca de Dios porque Dios quiere que nosotros Le enseñamos de su palabra Para que ellos no se pierdan Y que se salven De todo mal Amén Y hasta aquí ha llegado mi tiempo Y quiero que la hermana